Hola, mi nombre es Moisés Flores Vaca y en 2009 me gradué del Colegio del Mundo Unido de la India, que de cariño conocemos como Miuki. Yo soy de la Ciudad de México y antes de irme a Miuki, cursé dos años en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco. Después de graduarme de Miuki, hice mis estudios universitarios en College of the Atlantic, una pequeña institución de artes liberales en Maine, en el noreste de Estados Unidos. Actualmente soy director de comunicación y marketing en Recuber, una empresa mexicana dedicada al diseño y construcción de azoteas y muros verdes, aquí en la Ciudad de México. Para mí, UWC ha significado forjar amistades con gente valiosísima de muchas partes del mundo, gente que no hubiera podido conocer en ningún otro contexto y de la cual aprendí muchísimo. Lo que más me gustó de mi experiencia en Miuki fue toparme con este sinnúmero de similitudes que existe entre la cultura mexicana y una cultura que parece tan distante como es la India. UWC ha tenido un impacto profundo en mi vida, no solamente porque me llevó a continuar mis estudios en el extranjero, sino también porque me ayudó a desarrollar una forma más tolerante y más crítica de ver el mundo. También me ayudó a darme cuenta de los privilegios de los que gozo y las desventajas a las que me enfrento simplemente por mi contexto, por el color de mi piel, por ser varón, por ser mexicano. Y además, pues me llevó a una reapreciación de México, de mi país y de lo mexicano. Bueno, te invito a participar en el proceso de selección para que puedas estudiar el bachillerato internacional en uno de los colegios del Mundo Unido. La convocatoria sigue abierta, por lo que aún estás a tiempo. Para más información, visita nuestro sitio web www.uwcmexico.org. Si después de visitar nuestro sitio web aún tuvieras dudas, no dudes en mandarlas al correo electrónico oficina arroba uwcmexico.org. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Hasta pronto.